hola aquí estamos otra vez con otro vídeo hoy estoy haciendo lo que bueno acabo de hacer el directo en el facebook de el piolín vale de cómo voy haciendo el piolín vale de los looney tunes baby de acuerdo entonces yo os voy a mostrar en este vídeo vale como me ha quedado pero voy a coger mejor la cámara vale como me ha quedado como me ha quedado como me está quedando mejor dicho vale lo que es la cabeza de del piolín vale entonces claro aquí yo no puedo subir directos vale a mí me gustaría subir los directos vale aquí en el youtube pero no puedo subirlos vale porque porque no tengo un cupo de seguir de suscriptores vale entonces yo lo que voy a hacer vale no se trata de estar llorando hoy es suscribiros al canal y todo el rollo a ver no hace falta que os repita que esté repitiendo en todos los vídeos que os suscribáis al canal vale a ver suscribiros si queréis vale este espacio vale me youtube me ha proporcionado este espacio para que yo pueda subir los vídeos para que yo pueda subir mi contenido y que vosotros lo podáis disfrutar entonces yo voy a hacer un poquito vale voy a hacer un poquito el piolín vale para que el vídeo no sea muy corto de acuerdo y entonces voy a voy a estar hablando como como lo he hecho y tal y cual por si alguno de vosotros o vosotras queréis hacer el piolín de acuerdo bien entonces la cabeza no tiene ningún ningún secreto vale ya sabemos es una pelota una pelota incluso diría casi en forma de casi casi de en forma de huevo vale entonces yo lo que he hecho es una pelota y entonces he cogido dos pelotas más pequeñitas y las he enganchado debajo y entonces a partir de aquí yo lo que he hecho es un eje central vale he hecho un eje central vale un eje central he dibujado lo que son los ojitos vale he dibujado lo que son los ojitos vale y entonces lo que he hecho es potenciar más lo que son los mofletes vale porque como vemos el personaje vale el personaje vale se ve los mofletes de acuerdo entonces yo lo que he hecho son los mofletes vale he ido haciendo lo que son los mofletes vale y también he ido potenciando más lo que es la cabeza un poquito más la cabeza porque la cabeza la tiene bastante vale la cabeza ya veamos un almendra bastante bastante grande vale donde tiene los tres pelos la coronilla fijaos la coronilla y aún así aún así me ha quedado un poquito plano mientras estaba trabajando pero esto realmente visto así esto realmente tendría que tener esta forma vale la cabeza que tenemos aquí no está bien todavía vale se tiene que arreglar pero es barro entonces si yo cojo la cabeza con la mano se me va a deformar entonces yo lo tengo que colocar en un pegote aquí vale que he puesto aquí un pegote de barro y aquí he puesto una presilla para que no se me mueva la cabeza mientras voy esculpiendo vale entonces el fallo que yo veo aquí es que esto tendría que hacer así de acuerdo esto realmente tendría que estar haciendo así ¿por qué lo sé? por esto vale porque ya se ve ¿ves? aquí me lo indica vale la sombra y las luces bueno la sombra y las luces vale me está indicando que esto es esférico no es plano ¿vale? no es así ¿de acuerdo? bien entonces además las las cejas ¿no? no me faltaría ponerle lo que son las cejas pero bueno como tengo que retocar esta parte pues entonces pues ya ya lo haremos vale entonces yo lo que he hecho después que es lo que os voy a enseñar ahora voy a apartar todo esto vale y es lo que os voy a enseñar ahora vale para hacer los brazos he hecho unos churros vale más o menos que sería la mitad de un dedo índice por ejemplo o un dedo índice más o menos vale un dedo vale y sobre todo el cuerpo lo he hecho bastante pequeñito porque fijaos lo pequeñito que es el cuerpo ¿vale? entonces el cuerpo lo he hecho así de esta manera pero ¿cómo os lo puedo enseñar esto? para que lo podáis ver a ver un segundo que me organice un momentito ¿vale? que ahora os lo enseño ¿vale? bien vale yo lo que he hecho bueno yo lo que he hecho es poner una presilla para que no se me caiga no se me caiga lo que es el cuerpo ¿vale? entonces he hecho los pies los he hecho de esta manera como podéis ver ¿vale? los he hecho de esta manera esto sería un pie ¿vale? después ya le haré después ya le haré lo que son las marcas y todo el rollo ¿vale? pero yo lo que he hecho es un pie ¿vale? entonces he hecho el otro pie más o menos parecido al otro ¿vale? ya lo retocaremos vamos a ponerlo esto aquí ¿vale? le he hecho lo que son un poquito de pierna ¿vale? un poquillo de pata que iría en esta parte de aquí y aquí iría lo que sería lo que es el lo que es el pie ¿vale? no os preocupéis que ya subiré un vídeo ¿vale? de cómo queda montado y todo el rollo ¿eh? no os preocupéis de esto ¿vale? y he hecho el otro pie la otra pierna ¿vale? que va aquí iría aquí ¿de acuerdo? bien entonces lo que es el cuerpo bueno la cola no tiene mucha historia ¿vale? no tiene mucha historia ¿vale? es una cola ¿vale? de pájaro ¿vale? que ya la vemos aquí ¿vale? que es un es esta parte de aquí así bueno yo no sé si yo tuve esto me lo va a quitar ¿eh? esto me tiene derecho de autor ¿vale? es una cosa así más o menos aproximadamente ¿vale? que tiene esta forma ¿vale? en forma de cuña ¿vale? tiene una forma de cuña ¿vale? bien y esto lo dejamos aquí y entonces quitamos las piernas bueno las patas ¿vale? y la forma del cuerpo ¿vale? yo lo he hecho con el culete gordete un poquito más gordete porque es un baby es un baby piolín ¿vale? y lleva el paquete ¿vale? aquí no lleva el paquete ¿vale? pero yo se lo voy a hacer le voy a hacer un paquete también ¿vale? porque es un piolín baby ¿de acuerdo? y la forma que tiene el cuerpo es esta de aquí ¿vale? yo os lo enseño por si vosotros o vosotras queréis hacer un piolín ¿vale? pues que ¿vale? a ver aunque yo lo haya hecho de barro vosotros lo podéis hacer de masilla también ¿vale? y os doy una idea ¿vale? este tiene esta forma ¿vale? tiene esta forma el culete bastante gordete para hacerle el tema de lo que es el paquetito ¿vale? bueno ya está ¿no? lo veis ¿no? ¿vale? pues esto sería esto pues nada más chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo ¿vale? de cómo lo voy haciendo y todo el rollo pues lo tenéis en en mi perfil de Facebook ¿vale? que voy haciendo los directos allí ¿vale? para que cómo lo voy haciendo y todo el rollo y ahí lo iréis viendo todo ¿vale? cómo voy haciendo la cara cómo voy haciendo los problemas que yo me encuentro ¿vale? porque a pesar de que sea algo muy simple siempre nos encontramos con algún que otro problema ¿vale? pues allí en el Facebook hago los directos me podéis seguir a tiempo real y también me podéis escribir directamente si tenéis alguna duda o me queréis preguntar algo por alguna figura o por no sé me queréis si me queréis preguntar algo ¿vale? que estoy allí pues nada más chicos y chicas gracias por el vídeo compartir el vídeo por favor suscribiros al canal si no te has suscrito en el canal te agradecería mucho que te suscribieras y que le diéseis también a la campanita ¿vale? nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao